Esta es su casa, nos alegramos porque de verdad hay un cambio grande en la educación hoy en día y el Ministerio de Educación intenta dotarles de herramientas para que este cambio de dejar esta etapa de educación no sea brusco, sino que ustedes comprendan que sigue el proceso de formación, pero a la vez que asuman herramientas de compromiso y de servicio. La sabiduría intelectual solo es una parte, los conocimientos solo son una parte de lo que realmente debemos llegar a ser. La sabiduría espiritual, la sabiduría emocional, el crecimiento holístico de todo lo que somos depende gran parte de las decisiones que tomemos, pero también de lo que la sociedad nos brinda como herramientas. El Ministerio de Educación dentro del programa facilita que ustedes vayan incorporándose en un trabajo, pero también que asuman que los retos tienen que ver con una sociedad que tiene unos problemas y unas dificultades y que asuman retos y que sean conscientes de que las acciones tienen consecuencias positivas o negativas. Hace tiempo dejaron ya de ser niños, hace tiempo ya empezaron a mirar el horizonte de forma diferente y es tiempo de empezar a dar pasos firmes, no solo pensando en nuestra propia realidad que hay que hacer, sino también en el compromiso y en el servicio a una sociedad que hoy en día necesita, exige, porque hay un imperativo necesario de compromiso radical frente a necesidades que hoy en el mundo nos presenta. Abran los ojos, abran el entendimiento, pero no se olviden de abrir el corazón a las realidades, al problema y a las necesidades del otro. Nos alegramos de poder clausurar este tiempo, pero nos alegramos todavía más de que ustedes hayan sacado el máximo de provecho de este espacio, de este tiempo que han podido en cierta forma ya injertarse en una sociedad que los necesita, pero que exige también ser eficientes y eficaz en lo que vamos a hacer. Compañeros, sean bienvenidos a su casa. Muchas gracias.